Un tema que me parece muy interesante para debatir es si una empresa puede obligar a sus trabajadores a vacunarse contra el coronavirus por los peligros que implica para una persona no estar vacunada. ¿Hasta qué punto tiene esa posibilidad concreta la empresa de pedir a los trabajadores que lo hagan? ¿Cuáles son las consecuencias si el trabajador no quiere hacerlo? Bueno, en fin, es un tema muy interesante. Desde este canal siempre miramos las cosas desde una perspectiva liberal y en ese sentido está totalmente claro que pensamos que no se puede obligar a ninguna persona a vacunarse. Hay que respetar la libertad de esa persona a elegir no vacunarse por los motivos que fuere, pero al mismo tiempo, frente a una situación de pandemia, también surgen los derechos y las necesidades del sistema que produce los bienes y servicios de nuestra economía y que un empresario perfectamente puede plantear que necesita que sus trabajadores estén vacunados para poder generar esa producción y asimismo mantener el sistema y seguir dando trabajo. En lo personal, tengo claro que no puede obligarse una persona a vacunarse forzosamente y al mismo tiempo, en mi caso, tengo las dos dosis. Creo que la vacuna es realmente útil para combatir la pandemia. No soy médico ni mucho menos, pero en la investigación superficial que pude hacer respecto al tema, me parece claro que a lo largo de la historia la vacuna ha sido la solución a muchas enfermedades críticas y en este caso, más allá de que faltaron tiempos y faltó recursos, quizás no está todavía en un nivel desarrollado de investigación, es la solución que tenemos a mano y lo que recomiendan las instituciones más serias, más prestigiosas y de mayor trayectoria, sin, por supuesto, dejar de señalar los errores que ha cometido, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud en el tratamiento de toda esta pandemia. Pero, en definitiva, tratando el tema específico, podemos ver una nota de Infobae que se titula, justamente, ¿Pueden las empresas obligar a sus empleados a vacunarse para volver al trabajo presencial? En esta nota de Infobae se señala que existiría una especie de zona gris legal a aquellos que, teniendo la posibilidad, eligen no vacunarse. Lo que plantean, del lado de las empresas, es que muchos trabajadores eligen no vacunarse y, al mismo tiempo, la empresa, al no estar vacunado, no puede obligarlos a que vayan a trabajar. Es una situación complicada, sobre todo para las empresas que necesitan a los trabajadores, efectivamente, haciéndolo. También se menciona que, por ejemplo, gigantes como Facebook y Google han decidido vacunar absolutamente a todos sus empleados y que en Argentina también los tienen a todos vacunados. Esto lo señala como un ejemplo de dos empresas importantes que han decidido apostar a la vacunación del 100% de sus empleados, por lo menos en Estados Unidos. También está claro que países pueden decidir que determinados ciudadanos que no tengan incluso determinada vacuna, no ingresen al país. Entonces, ahí se empieza a complicar la cuestión porque, frente a la libertad de cada persona entre elegir vacunarse o no, también tenemos la posibilidad de un empresario de fijar las reglas de su propia empresa, así como un Estado fija las reglas soberanas acerca de quién entra o no. Y además porque el empleador no es que está obligando al trabajador a vacunarse, sino fijando una condición, en este caso es claramente por seguridad, respecto de la cual, si no la cumple, bueno, podría claramente impedir su continuidad laboral, despedirlo, y hay que ver si este despido sería con causa o sin causa. Por supuesto, desde el derecho laboral, o mejor dicho, desde la perspectiva de un abogado laboralista, sostendrá seguramente que no se le puede obligar a vacunar bajo percibimiento de ser despedido y sostendrá que el empleador tiene que mantenerle el sueldo, incluso sin poder obligarlo a que la persona vaya a trabajar. Pero este derecho laboral, que en Argentina tiene un enorme desarrollo y realmente una legislación de avanzada, en la práctica solo se aplica a quienes están dentro del sistema, porque la enorme cantidad de trabajadores está fuera del sistema, lo que se llama trabajo en negro. Así que son leyes realmente protectorias de los trabajadores, pero de un minúsculo grupo que son los trabajadores en blanco, los que realmente pueden gozar de ella. Si nos fijamos en la ley de contrato de trabajo, que es la ley que regula las relaciones entre las partes, tenemos el artículo 75, que es el deber de seguridad. Y en este artículo dice que el empleador está obligado a observar las disposiciones legales y reglamentarias sobre higiene y seguridad del trabajo, y asimismo dice que el trabajador podrá rehusar la prestación de trabajo sin que ello le ocasione pérdida o disminución de la remuneración. Entonces, si un empresario tiene por ley el deber de seguridad hacia sus trabajadores, perfectamente ese empleador puede plantear que el deber de seguridad también le impone la seguridad para con todos los trabajadores y quien no se vacune está poniendo en riesgo la salud de los demás trabajadores. Entonces, al tener trabajadores que van al lugar de trabajo sin vacunarse, otros trabajadores podrían rehusarse, basado en este artículo, de ir a trabajar porque el compañero no se vacunó y en ese caso está en una especie de callejón sin salida el empleador porque tendría que pagarle a los trabajadores que no van al lugar de trabajo porque consideran que es un riesgo que haya compañeros que no estén vacunados, que perfectamente podrían plantearlo también. Entonces, hay una cuestión sumamente complicada, también está la cuestión de si el hecho de la vacunación disminuye el riesgo de contagio. En el caso de la BBC, vemos una nota de la BBC en la cual se cita un informe del Reino Unido en el que se expresa que el simple hecho de que el virus encuentre oposición por parte del sistema inmunitario casi de inmediato permite pensar que habrá una reducción en su capacidad de transmisión. ¿Qué significaría esto? Dice que un reciente estudio en Reino Unido indica que hasta un 50% disminuiría la capacidad de transmisión del virus, el hecho de estar vacunado. O sea que efectivamente la vacuna no solamente protege a quien está vacunado, sino que también, teóricamente, y salvando todas las cuestiones que giran en torno a la falta de estudio y de respuesta sobre la vacuna, en principio estamos hablando de un 50% menos de posibilidad de contagio de una persona que esté vacunada. Y esto resulta sumamente útil para una empresa que tiene muchos empleados trabajando en el mismo ámbito y que por supuesto se estaría cuidando no solamente el interés de aquellos que no deciden vacunarse, sino de todos los empleados y por eso la conveniencia de que estén todos vacunados. Vemos también la noticia de la voz del interior respecto de tribunales. En Córdoba, el primero de septiembre, retorno a la presencialidad. Y a raíz de este retorno a la presencialidad, la nota nos habla de ciertas condiciones que ha fijado el Tribunal Superior, en el que básicamente estaría permitiendo a los empleados que no se vacunen, pero asimismo tienen que presentar un test, un PCR negativo efectuado en las últimas 72 horas. Vamos a compartir específicamente la acordada que salió en el día de hoy, 20 de agosto, el acuerdo reglamentario 1712, serie A, del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Vemos que establece, vamos a la parte resolutiva, después de considerar toda la normativa relacionada en cuanto a este motivo, vemos que la parte resolutiva establece que a partir del primero de septiembre, bueno, vuelve el servicio presencial, y es interesante, tercer punto resolutorio, en el que se establece que a partir del primero de septiembre prestarán servicio de modo presencial los agentes judiciales que no hubieran recibido ninguna de las vacunas destinadas a generar inmunidad contra el COVID. Para ello van a tener que expresar su opción de A, acudir de modo presencial en el horario y conforme al esquema de la dependencia en la que revistan, con un test diagnóstico PCR negativo efectuado en las últimas 72 horas a su cargo que deberán renovar mientras dure su prestación presencial o B, solicitar licencia sin goce de haberes. Está claro que el mensaje del Tribunal Superior de Justicia es o bien presentan un test PCR negativo cada 72 horas pagado por supuesto por el mismo trabajador o bien solicitan la licencia sin goce de haberes y si omiten decir cuál va a ser la opción para el caso de los que han decidido no vacunarse, directamente se va a considerar que están incluidos en la opción de tomarse la licencia sin goce de haberes. O sea, no se les va a pagar sueldo porque no están yendo a trabajar y no están haciendo la opción esta de presentarse y presentar el PCR negativo. Es un tema que claramente es controversial incluso para quienes sostenemos ideas liberales frente a un tema así esta libertad de cada uno de cada individuo también colisiona contra la libertad del empleador de decidir las reglas de su propio juego en cuanto a la producción de los bienes y servicios depende del sector de la economía en el que se encuentre y en este caso en el que ya el Tribunal Superior de Justicia fija para sus propios empleados lo cual está dando una idea de que es el ámbito público cuál es el criterio es difícil es impensable que algún abogado en Córdoba vaya a plantear en la defensa de un trabajador que aquel empresario que tome una medida del mismo corte de la misma característica de la que tomó el TCJ esté violando alguna normativa laboral por una cuestión obvia si el máximo tribunal de la provincia decidió en este sentido si un empresario privado hace la misma modalidad difícilmente se le puede acusar de estar contrariando la ley porque el máximo intérprete de la ley tomó la misma resolución y creo en esto también tengo que aclarar que muchas veces hemos criticado decisiones resoluciones incluso sentencias del Tribunal Superior de Justicia por muchos motivos en este caso particular creo que la acordada es razonable suena sensato lo que están planteando de que si bien no se obliga al trabajador a vacunarse porque no es una imposición si se le exige presentar un PCR negativo esto justamente en cuidado de la salud también de los compañeros porque hemos visto que la vacuna implica menor transmisión o menor posibilidad de transmisión así que claramente sin generar una imposición sin mandarlos directamente a una licencia sin goce les pone un requisito que va a ser bastante incómodo de cumplimentar porque estar presentando cada tres días el PCR genera todo un trámite un problema un gasto económico que en definitiva vuelve insostenible prácticamente para un trabajador no optar por lo más rápido conveniente y lo que se está promoviendo desde el gobierno de Córdoba desde el gobierno nacional y desde la mayoría de los gobiernos del mundo que es la vacunación frente a esta solución que da el TSJ claramente hay un guiño también a todo el sector productivo para que tomen medidas de similar característica y den por finalizado este debate que está hoy acerca de si una empresa puede obligar a un trabajador a vacunarse por supuesto la respuesta es obligar no se puede es posible en el sistema que garantiza las libertades individuales obligar a nadie a vacunarse pero si se podría como el TSJ lo ha realizado en esta acordada generar esta obligación al empleado de presentar un PCR negativo y de esa forma en definitiva por una cuestión práctica parece que lo lógico sería que estos empleados terminen por optar por vacunarse a menos que realmente consideren que la vacuna genera algún tipo de peligro para su salud que sea mayor que el hecho de tomarse esas molestias y gastos del PCR negativo cada 72 horas bueno en definitiva no es que tenga una postura cerrada sobre este tema vemos que desde una postura liberal incluso genera un montón de dudas cuál sería el sistema más conveniente por supuesto que un liberal se opondría a que el Estado obligue a los ciudadanos a vacunarse pero dentro del marco de relaciones privadas o de las relaciones entre los empleados públicos y el propio Estado ahí sí es más difícil tomar una resolución porque estamos hablando que el propio sistema que genera el trabajo para todas las personas tiene ciertos requisitos que son combatir la pandemia justamente para poder seguir generando este trabajo a todas las personas bueno hasta acá la reflexión de mi parte si te pareció útil si te gustó te pido que le des me gusta que lo compartas que hagas algún comentario eso me sirve mucho y me incentiva para seguir subiendo este tipo de contenidos muchas gracias y nos vemos en el próximo video no